Rama de Tamarindo El coro, todo el mundo diciendo Ay, 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 rama de Tamarindo No, 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 que se escucha allá en Barranquilla, hombre Bien fuerte Ay, 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 rama de Tamarindo Ay, 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 rama de Tamarindo Ay, 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 rama de Tamarindo Dime el idio, dime el rosa, dime el clave, el encantado Ay, 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 rama de Tamarindo Dime el idio, dime el rosa, dime el clave, el encantado Ay, 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 rama de Tamarindo Dime cuál es el remedio para el hombre enamorado Ay, 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 rama de Tamarindo Dime cuál es el remedio para el hombre enamorado Ay, 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 rama de Tamarindo Ay, 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 rama de Tamarindo Ay, 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 rama de Tamarindo Yo raba una negra un día de ver cuando se empolvaba ¿Cómo dice? Ay, ay, rama de Tamarindo Yo raba una negra un día de ver cuando se empolvaba Ay, 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 rama de Tamarindo Se echaba polvo, se echaba y blanca no se ponía Ay, 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 rama de tamarindo Se echaba por dos, se echaba y blanca no se ponía Ay, 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 rama de tamarindo Ay, ay, rama de tamarindo Ay, 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 rama de tamarindo Ay, 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 rama de tamarindo Ay, ay, rama de tamarindo Vamos tamborera ¡Hola! ¡Muy bien! Señor, aquí lo que tenemos es candela para los cueros. ¡Ay, ay, ay, rama de tamarindo! 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 Dicen los americanos que ellos trabajan también. ¡Ay, ay, ay, rama de tamarindo! Dicen los americanos que ellos trabajan también. ¡Ay, ay, ay, rama de tamarindo! Tienen un famoso trañito con sus propias manos. ¡Ay, ay, ay, rama de tamarindo! Tienen un famoso trañito con sus propias manos. ¡Ay, ay, ay, rama de tamarindo! 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 12 meses tiene un año, 24 horas y un día Roma y Tamarinto 60 minutos, una hora mi amor dura toda la vida Roma y Tamarinto 60 minutos, una hora mi amor dura toda la vida Roma y Tamarinto Roma y Tamarinto Roma y Tamarinto Roma y Tamarinto Están volando los goleros Están matas ratón volteado Están volando los goleros Están matas ratón volteado Están volando los goleros Están matas ratón volteado Ese es un huerta aguacero Que Dios no tiene anunciado Ese es un huerta aguacero Que Dios no tiene anunciado Agua que va a llover Agua que va a llover Agua que va a llover Está lloviéndolo la tarde Ahora la luz se no va Está lloviendo por la tarde Ahora la luz se no va Está lloviendo por la tarde Ahora la luz se no va Púquense la lamparita Y viene Mola de gas Púquense la lamparita Y viene Mola de gas Agua Se va a llover 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 Agua Tampoco de la tarde Se va a llover Agua Agua Ay caína samba Ay caína samba Sambambe ¿Quién del tambor? De Colombia Estamos aquí en Show Libre Y todo va a estar por YouTube Y en todas las plataformas digitales Conózcanos Vengan Vengan Son las tamboreras de Colombia Música para el mundo entero Yo como Juana Martín